Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes. Hoy estamos aquí para hacer el análisis del nuevo personaje de Super Impact, Haoromo Otsuzuki, el hijo de nuestra querida Kaguya, que saldrá como Blazing Festival la semana que viene, y que obviamente para farmear este Super Impact, para farmear a Haoromo va a ser bastante determinante si tenemos a Kaguya o no, porque obviamente ya sabéis que si tenéis al personaje de Blazing Festival busteado, farmear el Super Impact es bastante sencillo, aunque aún no he visto absolutamente nada de este Super Impact y no sé si es fácil de farmear si no tienes al personaje en cuestión, como mencionaba Kaguya. Pero ¿qué queréis que os diga gente? Muy contento, muy contento con este personaje, ya sabéis que normalmente hasta que no hago el análisis de personajes no sé cómo es, no veo sus características, no veo sus estadísticas, no veo absolutamente nada, porque me pongo a buscarlo cuando monto dichos análisis y estoy contento. Estoy contento porque, no sé, al mismo tiempo molesto, porque parece que me escuchen, siempre lo digo, de verdad, es increíble como llevo pidiendo como un personaje más táctico, un personaje más defensivo, un personaje más orientado a la defensa en el PvP durante bastante tiempo, de hecho, en las últimas semanas quizá lo he comentado más, y nos saquen este personaje, me llama mucho, mucho, muchísimo la atención, de verdad, parece que se vean mis puñeteros vídeos, es algo que me llama muchísimo la atención. Igualmente, pues no, se ven esos en los cuales digo, oye, me gustaría que saliese este personaje y lo sacan, o un personaje orientado a esto y lo sacan, pero luego los vídeos en los que pedimos nuevas animaciones, en los vídeos en los que pedimos mejor, bueno, más cariño, al fin y al cabo, en el juego, parece que se solo saltan, no sé, ¿qué queréis que os diga? Así que, nada, vamos a hacer el análisis de este Hagoromo, que pinta muy, pero que muy bien, y sin más, vamos a empezar, empezamos como siempre con el arte, lo tenemos por aquí. Me gusta más que el de 6,5 estrellas, recordad que esta es la versión de 6 estrellas, versión que dropeamos directamente en los Super Impacts ahora, se consigue el personaje en 6 estrellas, y mediante el Blazing Awakened podemos convertirlo en su versión de 6,5 estrellas orientada al PvP. Pero bueno, el arte, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, y supongo que me gusta más que el arte de 6,5 estrellas, porque sale un copia-pega del hamura de Phantom Castle y me molesta. ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno, no me... Ahora vendrán los memes de que siempre me quejo cuando hay un personaje por detrás de la carta. Pero bueno, no está mal, no está nada mal este arte de 6 estrellas, luego veremos obviamente el otro. 2.532, voy a ponerme en la carta en sí, 2.532 de vida en total y 2.116 de ataque. Rango medio, perfecto, la verdad es que tiene estadísticas bastante altas, como para tener un rango medio, podría perfectamente tener un rango corto. Y el coste es de 100 a 50. Field Skill, aquí empieza lo táctico, aquí empieza lo interesante, reduce la velocidad de los enemigos bravery entre 25 y 35 puntos. Ojo, cuidado, no me gusta esto. Ya sabéis que por ejemplo hay un Gaara de 5K Glick que hace esto, no recuerdo exactamente en qué valor, pero que baja la velocidad de todos los rivales. Obviamente es mucho mejor, obviamente tiene que ser mucho mejor. Las cartas de 5K Glick son infinitamente mejores que cualquier carta de Super Impact. Y de hecho mucho mejores que algunas cartas de Sumo, por no decir que muchas cartas de Sumo. Pero bueno, que en una carta free to play tengamos un counter para el meta reinante en el PvP a día de hoy, que son las cartas bravery, que son las que más corren, pues ojo, no está nada mal. Para la siguiente 5K Glick puede resultar interesante. Sí que es cierto que tiene otras trabas, otros problemas, pero puede ser, insisto, bastante interesante para colarse entre los rivales enemigos en final de rotación o algo así. Y molestar bastante, no sé, me llama muchísimo la atención. Y por otro lado, como body skill, tenemos una reducción del daño bravery y wisdom del 20%, lo cual está, insisto, también bastante bien, dado que, bueno, nos puede venir muy bien para esa siguiente 5K Glick, en la cual los personajes wisdom supongo que estarán chetados y posiblemente se vean bastante bien, obviamente, bastantes personajes bravery. Así que muy, pero que muy interesante esta body skill y sobre todo la field skill, aunque ya sabéis que es un poco preocupante el hecho de colocarte de alguna forma para molestar a varios enemigos. Es complicado, pero ojo, si lo podemos llegar a conseguir, puede ser bastante interesante. La reducción de velocidad es muy alta con la field skill. Jutsu por 3 de chakra y haciendo 10 hits, hace por 3,5 de ataque a un enemigo. Ignora sustituciones y reducción este daño y además de eso le va a empujar. Vamos a verlo. Las animaciones de este personaje, bueno, es el... No sé, ¿qué queréis que os diga? Tenemos el Chidori de Kakashi, con una bola quizá un poquito más grande, pero mola la animación quizá del principio en la cual, por así decir, canaliza el chakra y le llega a la mano. No sé, no está mal. Ya sabéis que últimamente las animaciones del Blazing me siguen gustando bastante, pero no deja de ser una animación relativamente simple. Igualmente, insisto, no está nada mal. Por otro lado, la ultimate por 6 de chakra y haciendo 13 hits, hace por 10 por todo ataque a un enemigo y tiene un 80% de movilizar durante 3 turnos. Y aquí es donde vemos la importancia de que Hamura aparezca en la... en la parte de atrás de la carta de 6,5 estrellas. Y es que aparece durante esta animación, utilizando así la técnica que utilizaron para... si no recuerdo mal, sellar a Kaguya. No me acuerdo muy bien de esa parte final de Naruto porque solo me la he visto una vez. Tengo que reverme Naruto. Tengo que reverme Naruto. Lo haré en vez de hacer los trabajos de la universidad. Continuamos, pasamos con los Dupes. Dupes, como siempre, interesantes y recordad que es farmeable, así que los podremos tener absolutamente todos. Primer Dupe restaura 250 de vida en el caso de que estemos en el PvP, que no es la que vamos a utilizar en el PvP, 500 de vida. Aumenta el daño contra Wisdom en un 20%, reduce el daño de los Wisdom otro 20%. Nada mal. Reduce la probabilidad de ser inmovilizado y sellado en un 30% y aumenta el multiplicador de ambos Jutsus en un puntito. Así que pasaríamos a tener, como habíamos visto anteriormente, 3,5 y 10 pasaría a ser 4,5 y 11, lo cual está bastante bien. Por último, estadísticas de PvP de la carta PvE. No vamos a utilizar esta carta en PvP, pero como siempre lo menciono, 237 de velocidad, 2923 de ataque y 36.012 de vida. Sin más, ni puñetero caso. No hay mucho que decir sobre este personaje en este aspecto. 5 puerto ataque a un enemigo y empuja, y 11 puerto ataque a un enemigo, 60% de movilizar un segundo. Insisto, no es la carta que utilizaremos en PvP, porque será esta la carta que utilizaremos en PvP. El arte de Hagoromo me gusta, gente. ¿Para qué mentir? El arte de Hagoromo me gusta, pero Habura no. Y aparte, es una de estas cartas que me cabrea porque es un cuadrado. No me gustan las cartas que son un cuadrado. Me tengo que quejar, ya lo sabéis. Se me da bien. Para algo que se me da bien, dejadme quejarme. Esas son las cosas. No puedo evitarlo. Es lo que hay. Pero bueno, Hagoromo me gusta, el otro me aburre. Pero bueno, supongo que representa la escena de la propia ultimate, ¿no? En el momento del sellado. Así que, lo puedo llegar a entender. Pasamos con las stats. 2.132 de vida y 1.652 de ataque. Es del rango medio, todo lo mismo. Exactamente igual hasta la body skill. Y pasamos con los Jutsus. 3 puerto ataque a todos los enemigos y empuja. Además, te va a poner una barrera de 2.000 de daño durante 6 turnos. Ojo, cuidado. Aquí empieza. Yo cuando vi esto dije, uy, uy, no puede ser. No puede ser. Lo han hecho. Pedí un personaje que se pusiese barrera en PvP. Ojo, a ver si el Jutsu de PvP también lo tiene. Pero bueno, ultimate por 6 de chakra y haciendo 13 hits, hace por 8 puerto ataque a un enemigo. Y tiene un 60% de probabilidad de sellar Jutsu 3 turnos y o inmovilizar durante 2 turnos. Y pasamos con los dupes. Insisto, farmeables. Recordad que vamos a poder conseguir todos los dupes de esta carta farmeando su super impact. Tenemos dos primeros dupes variables que en el caso de que estemos en PvE vamos a curarnos 100 de vida cada turno, que es bastante mediocre. Y luego pasaríamos, en el caso de que estemos en PvP, a hacer 4000 de daño a la fila frontal enemiga en caso de que esta unidad sea derrotada. Y también a curar 4000 de vida a nuestra fila frontal en el caso de que esta unidad sea derrotada. Me hubiese gustado, tal y como se filtró en las traducciones de Anton Labs, que estos dupes se transformasen en un dupe de más curación. De que te curases 4000 de vida como había puesto en las propias traducciones. Me hubiese gustado bastante más, porque hubiese hecho a esta carta muchísimo más defensiva de lo que es actualmente. Sí que es cierto que es una unidad muy táctica, una unidad muy centrada a soportear, por lo que veremos a continuación y por estos dos dupes, dado que va a hacer daño en el caso de que sea golpeada, en el caso de que sea derrotada, mejor dicho, y va a curar también en el caso de que sea derrotada. Ya sabéis que este tipo de dupes me llama muchísimo la atención. Pero me hubiese gustado que, bueno, me gustaría más que en el futuro aparecéis en cartas más tácticas como estas, o incluso más con el objetivo de bufar a los compañeros, de ayudar a los compañeros, de protegerse de los rivales, ayudando a los propios compañeros a protegerse de ellos y no tan ofensivas como estamos acostumbrados. Y esta es la primera unidad que veo de este estilo, así que muy interesante. Luego pasaríamos con un dupe de reducción de probabilidad de ser inmovilizado o sellado de un 30%, y un dupe que aumenta la probabilidad de inmovilizar y de sellar, en el caso del cuarto, de sellar, y en el caso del quinto, de inmovilizar, de un 15%. Así que ni tan mal, porque obviamente nos vendrá bastante bien para el ultimate, que obviamente no lo he mencionado antes, pero al ser de 3 y 6 de chakra podríamos llegar a tirar el ultimate, aunque no me parece lo interesante de este personaje. Finalmente, estadísticas de PvP, es lentillo, es lentillo, es una de las cosas que más problemas me causa de esta carta, 294 velocidad, por eso os decía que lo pondría en un segundo slot y al final, para quizá molestar a ciertas unidades, o quizá en línea intermedia, pero igualmente debajo, porque esta carta no corre apenas, pero bueno, puede ser interesante, insisto, para tenerla en esa segunda fila y cuando el rival utilice la técnica de Tobirama, utilice la técnica de algún personaje Braver y que ya sabéis que se utiliza muchísimo en primeros turnos, sobre todo ese Tobirama, también Minato, pero bueno, sobre todo Tobirama, ponernos al lado de ese Tobirama y tirar el Jutsu. sí que es cierto que perderemos bastante velocidad porque normalmente llevaremos un personaje arriba que corra bastante más, pero insisto, bajaremos también la velocidad del Tobirama y eso siempre puede ser importante, me gusta mucho, de verdad, 294 velocidad, 3360 de ataque y 44268 de vida. Las stats no están mal más allá de la velocidad, que me parece muy baja, porque aunque le bajemos 35 de velocidad a un Tobirama, recordad que Tobirama tiene, si no recuerdo mal, 440 de speed, 439, juraría que 440, así que no vamos a hacer que este personaje corra mucho más que Tobirama, ni muchísimo menos, porque Tobirama le saca muchísima velocidad, pero sí vamos a hacer que alguno de nuestros personajes que corra menos que Tobirama pueda correr más, así que muy interesante, de verdad, muy pero que muy interesante. Pasamos finalmente con los Jutsus, que es lo que os mencionaba, que me ha gustado tanto esta carta, por 3 de chakra haciendo 6 hits, hace por 5,2 de ataque a todos los enemigos y empuja, además se va a poner una barrera de 20.000 de daño durante 6 turnos, 20.000 de daño es el daño medio de un Jutsu neutro en el PvP, hay cartas que pegan más, hay cartas que pegan menos, pero pongamos que el daño medio está entre los, de hecho el daño medio lo situaría entre los 24, 25Ks, te comes un Jutsu, obviamente es mejor ponerte una pasiva que te ignore los Jutsus, pero aquí tenemos una nueva mecánica, una nueva mecánica basada en la barrera, habrá personajes que quiten la barrera, seguramente habrá personajes que ignoren la barrera y se revienten a este personaje, pero aún así me gusta mucho la idea y quiero seguir dando ideas para el futuro a pesar de que, ya sabéis, lo del meme de que se ven mis vídeos no es más que un meme porque es prácticamente imposible que se vean mis vídeos, pero ojo, pide un personaje con barrera y aparece un personaje que se pone barrera, así que, no sé, qué queréis que os diga, seguiré dando ideas por si acaso, a ver si les parece bien, de hecho, mientras vemos la animación del Jutsu, que esta obviamente cambia de cara al PvP, no me ha gustado, qué queréis que os diga, no me ha gustado que Hagoromo utilice el Susano, pero bueno, supongo que es comprensible, por otro lado, tendríamos la ultimate por 6 de chakra y hace 13 hits, 12 por todo ataque a un enemigo, 75% que pasa a ser un 90 en el caso de que tengamos los dos dupes, de sellar Jutsu 6 segundos y o inmovilizar durante 3 segundos, también en un 90% cuando tengamos los dupes, está muy bien, esta ultimate está muy bien, obviamente es solo un objetivo y por norma general yo creo que lo mataríamos, seguramente, no lo sé, habría que comprobar daños y demás, pero por norma general yo creo que mataríamos y aquí, no sé, qué queréis que os diga gente, me ha gustado mucho la carta, me ha gustado muchísimo, pero bueno, no va a rivalizar nunca contra una carta que sea de Summon, esas cosas como son, pero me gusta, me gusta que utilicen mecánicas distintas que no sean simplemente Jutsu, Stunear, Sellar, Jutsu, Stunear, Sellar, Jutsu, Stunear, sellar, eso aburre, creo que mecánicas distintas para los personajes de PvP pueden hacer que sea bastante más divertido, bastante más variable, que la gente seguirá utilizando los rotos, sin duda, que yo seguiré utilizando los rotos, sin duda, es lo que hay, pero si estas cartas empiezan a ponerse de moda yo me pondré bastante más contento, insisto, me gustaría ver cartas más tácticas, esta como por ejemplo que baja la velocidad de los rivales, se pone barrera para protegerse, con lo cual a pesar de que no corra mucho pues va a tener unos turnos de protegerse, que ojo, son seis turnos de barrera, la barrera se rompe prácticamente en un turno, pero puedes protegerte durante esos seis turnos y pueden decidir no pegarte, así que ya tienes un personaje que está ahí molestando, pero imaginaos un personaje orientado directamente a soportear, que se ponga a sus aliados, que se acerque a sus aliados y haga que esos aliados reciban un porcentaje menor de daño durante X turnos, eso puede ser muy interesante, o incluso que no reciban daño de jutsus durante un turno o durante el siguiente jutsu, que se lo puedan ignorar totalmente, obviamente cartas como esas estarían muy rotas, pero cambiaré muchísimo la forma de jugar, me gustaría que saliese una carta free to play de ese estilo, estilo yo que sé, pongamos un personaje que un Pain, un Pain Niguendo de estos raros que absorbía los jutsu, ¿se llamaba Niguendo? creo que sí, ¿un Pain Niguendo? no me acuerdo como se llamaba, pero bueno, que se pusiese al lado de los aliados y pusiese una barrera y que mientras esté dentro de esa barrera el primer jutsu que te tiren lo ignores, sería muy interesante, muy pero que muy interesante, así que Bandai, si quieres copiarme las ideas, no tienen nada más que hacer porque creo que doy relativas buenas ideas, puede ser interesante una carta como esa para el Pueblo Bebé, así que ya veremos, si sacan una carta de ese estilo, pues de verdad pediré mi dinero, os lo prometo, pediré mi dinero, así que nada más gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, nos vemos en el próximo, hasta luego.